Ya estamos aquí con el primer episodio del podcast. Vosotros todavía no lo sabéis, pero yo sí sé que lo estabais esperando. Bienvenidos a El vestido de Cenicienta no se hizo en un día, el podcast donde hablaremos con los diferentes profesionales que hay detrás de la industria de la moda, porque, señores, como dice Miranda en El diablo viste de Prada, si ahora mismo llevas puesto ese jersey azul cerúleo, es gracias al trabajo, a veces visible, a veces invisible, de un montón de profesionales que trabajan cada día por y para la moda. Hoy vamos a comprender un poquito más de qué va todo esto, porque, que no te engañen, el vestido de Cenicienta no se hizo en un día. El hada madrina no le dijo a Cenicienta que volviera a casa antes de las 12 porque se fuera a acabar la magia o algo parecido. Gente, ese vestido no estaba cosido, estaba hilvanado, o sea, como le diera más trote se quedaba en paños menores en medio de la fiesta. Así que demos gracias a que lo único que perdió por el camino fue un zapato. Vamos a empezar. Como el vanadora profesional de este episodio estoy yo, Andrea López. Mi altereo en esta historia es la de ese ratoncillo con gorro verde, porque sí, yo vi un trozo de queso y me lanzo de cabeza directa a la trampa. Pero la protagonista de este episodio es Elisabeth Vallecillo, directora creativa y fundadora de la marca afincada en Barcelona Colmillo de Morsa. Hola, Elisabeth. En primer lugar, comentarte que estoy súper contenta de que estés aquí. Te lo agradezco un montón. De hecho, vas a estrenar en el primer episodio del podcast. ¡Ay, qué bien! Y antes que nada, ¿vale? Para empezar, quiero que te presentes tú un poco de dónde vienes, a dónde vas y cómo surgió tu marca Colmillo de Morsa. Vale, lo haré un poco en resumen porque ya llevamos 10 años con la marca y podría dar muchas vueltas. Pero básicamente fue un proyecto que nació a finales del 2009, principio de 2010, con un compañero de estudios de la universidad. Estábamos estudiando diseño de moda y cuando terminamos los estudios estábamos en plena crisis aquí en España y era casi imposible encontrar un trabajo en el sector en el 2010. Entonces decidimos crear este proyecto en común, que más que una marca en sí, nuestro objetivo era ampliar el portfolio, tener un poco más de currículum, no tener una carta de presentación para ir a buscar un trabajo. Y bueno, pues este proyecto poco a poco fue creciendo y en un par de años ya estábamos haciendo desfiles en Madrid, en la Mercedes Benz y fue así. O sea, en el momento inicial no teníamos bien pensado hacia dónde queríamos llegar, lo que sí que nos planteamos ya las primeras colecciones cápsulas que hicimos, pues trabajar con una serie de valores del rescate un poco de lo artesanal, de cuidar mucho los detalles, la calidad de los tejidos, de las prendas, trabajábamos con talleres pequeños aquí de Barcelona y ese fue un poco el inicio de la marca, de Colmillo de Morsa. También creamos todo como un universo y una filosofía que, ya partiendo del nombre de Colmillo de Morsa, hacíamos una reflexión del concepto, la idea de belleza, de decir que la belleza depende de los ojos que la miren, que tiene muchas formas de ser. Y desde el 2010 hasta ahora, pues con idas y venidas y cambios de rumbo y demás, hoy sigo yo en solitario con la marca. Continuamos trabajando con proveedores locales, en una escala más pequeñita, tenemos una tienda-taller en Barcelona, en el barrio de Gracia y en eso estamos hoy en día, diez años después. Vale, es que yo había leído un poco sobre vuestros inicios y tal y sí que había leído que habías comenzado con un compañero y tal, pero luego también en las entrevistas comentabas que se había unido al equipo sobre 2011. Javier, que no sé si es tu socio o es miembro del equipo y que se encarga del marketing. Sí, exacto, o sea, cuando nació la marca éramos dos diseñadores, Jordi y yo, entonces en el 2012 Jordi se desvinculó de la marca porque, bueno, le salió una oferta interesante en moda y entonces decidió, pues, dejar la marca y luego me asocié yo con otro chico que es Javi, que él se encargaba más de toda la parte de comunicación y marketing. Pero él hace tres años también dejó la marca, entonces ahora sí, hace tres años que estoy sola otra vez. Sí, sí, sí. Es que, bueno, aunque ahora mismo ya no esté contigo, me pareció interesante porque muchas veces creo que lo que le falta a los diseñadores es precisamente, sobre todo cuando están empezando, tienen como el sueño de montar una marca, pero digamos que la parte del marketing, de la comunicación, como que no la tienen tan a mano, no les interesa tanto y creo que eso es como un punto débil que en realidad hace que muchos proyectos que son súper chulos y que podrían salir adelante, no salgan. Entonces, no sé si esto que tú te vincularas con alguien del marketing fue como pensado, fue una casualidad y entonces surgió o ¿lo tenías claro que necesitabas de esta parte? No, la verdad que fue algo que surgió, la verdad. Nosotros cuando empezamos acababa de nacer Facebook, o sea, aquí en España era como que se estaba ya utilizando mucho, entonces nosotros a través de Facebook pues sí que nos nos dimos a conocer bastante y en esto Jordi, mi primer socio que era, bueno, le encantaba el tema de redes sociales y así se le daba muy bien, estaba muy con todo esto, la verdad que él para comunicar y con todo el tema de estilistas estaba muy con todo esto también y luego pues con Javi fue algo que surgió, éramos amigos y surgió y nos unimos en esto. Sí que está bien porque te puedes repartir muy bien las tareas y eso te ayuda, ¿no? Como a centrarte un poco, pues yo ya solo me encargaba de diseño y producción, tejidos y etc., ¿no? Y toda la parte de lo demás, de la web, de la comunicación con el email y tal, yo ya igual le echaba un vistazo pero él estaba al cargo de todo, ¿no? Y sí que es verdad que en este sentido es muy útil porque te puedes centrar más pero la comunicación es súper importante, o sea, yo ahora estoy muy volcada en el Instagram, que es lo que más nos funciona y campañas de email, de newsletter con los clientes y pues cada colección pues les enviamos y demás y es algo que la verdad que a mí a veces me da mucha pereza me da mucha pereza, pero sí que ves los frutos muy rápido, ¿no? Tú haces tres o cuatro días una campaña de stories bien pensada, bien cuidada en el Instagram y te funciona, ¿no? Y luego tienes un feedback positivo y ventas, o sea, que es algo muy inmediato no es como voy a diseñar una colección, la voy a mostrar a las tiendas y seis meses después tengo pedidos no, esto es, cuelgo unas fotos, comunico bien el mensaje, lo que estoy haciendo tal y en el momento ya tienes respuesta la verdad que es muy esclavo pero da resultado porque al final moda es algo súper visual y Instagram para esto es como la mejor herramienta, yo creo Sí, es que es lo que digo, me gusta hacer hincapié en esto porque bueno, como yo también estudié moda y lo he dicho, pues la parte de marketing o al menos lo que te enseñan en la carrera como que no te apasiona y luego cuando, pues ya cuando empecé a entrar en el mundo laboral y cuando empecé el proyecto de la academia me di cuenta que es que era imprescindible y realmente a mí las redes sociales si me ves ahora no dirías que no me gustaban pero es que realmente no me gustaban pero es que te tienes que hacer a ellas y como que coger una manera de entenderlas o una manera de, no sé, de poder fluir con ellas no como, no tienes que seguir como unas reglas establecidas pero encuentra algún sitio por las que meterle mano porque realmente es importante y respecto al hecho de compartir tu idea con alguien me dices que Javi era tu amigo pero aún así, ¿no? pues con Jordi como que lo empezasteis a la vez y bueno, la idea estaba ahí de los dos pero en ese momento con Javi era tú, tu marca y a veces nos cuesta como también, ¿sabes? dejar entrar a otra persona en lo que es tu llámalo, tu bebé o tú como quieras llamarlo pero yo creo que en este sentido yo lo tuve fácil porque ya había tenido un socio, ¿no? entonces como Javi ya estaba acostumbrada a poner en común las ideas como escuchar a la otra persona y barajar todas las opiniones y todas las posibilidades creo que en este sentido a ver, soy tauro, ¿eh? también te lo he dicho creo algo soy muy en esto pero sí que es verdad que tienes que dejar también que la otra persona pues valore, opine y a veces pues tus opciones no son las mejores entonces siempre cuando eres un tándem aunque a veces cueste hay que a veces ceder, ¿no? o sea, no ceder porque las opiniones de la otra persona también son válidas, ¿sabes? igual que estás tú a día a día con la marca pues lo mismo igual en ese sentido no sé ahora mismo también te digo que creo que no volvería a tener socio porque ya estoy muy, muy cómoda ahora ya ya le has cogido otra vez el ritmo ya, ahora ya está ya lo puedo hacer yo todo sí que es verdad que no llegas y bueno, pero también lo bueno es que ahora ya la marca como que tiene un recorrido ya supongo que pues tienes tus proveedores tus cosas y como que la cosa fluye más pero el tema es que mucha gente muchos de los que están empezando se planteen que que igual el hecho de de ponerse cabezón o no en ese sentido puede implicar que que tengan o no proyecto por mucho que les guste su idea el hecho de que salga o no es que yo creo que no me hubiese atrevido no me hubiese lanzado si hubiese estado sola para hacer la marca no lo creo la verdad o sea, ahora ya tengo claro de que lo puedo manejar sola y no tengo ningún tipo de inseguridad ni de nada pero de inicio hubiese visto tal volumen de trabajo tantas decisiones tanto por delante que creo que no no me hubiese lanzado yo sola pero está bien también empezar con alguien así que es mejor dejarlo todo claro por escrito la sociedad y todo como va para luego no tener sustos y demás porque estas cosas pasan pero pero sí que es positivo y igual te digo que ahora mismo no me he planteado asunciearme con nadie pero que el día de mañana encuentro una persona con la que veo que sí y cambio de opinión también pero por ahora bueno también uno se puede manejar solo al final si te puedes dividir bien las tareas y organizarte yo creo que sí y además que contarás con un equipo también me imagino o bueno no te pienses ¿eh? no tengo tengo la costurera que bueno Monse que he estado unos años trabajando con ella y ahora ya por temas de enfermedad y cosas personales que no puede no puede currar pero ahora trabajo todo con talleres o sea ya nosotros tengo gente en prácticas que me ayuda muchísimo y se lo agradezco enormemente pero la verdad es que con lo demás estoy muy sola lo único que tengo externalizado es todo el tema de gestoría de facturas y demás que esto pues mira al final gestor porque ya bastante tenemos con saber diseñar saber de marketing de comunicación de todo de web de diseño gráfico ya lo de los números los modelos de IVA de IRPF yo hice el modelo del IRPF el primer mes que me diría autónoma me di una ansiedad que tal y dije mira fuera y fue el primer mes sabes que no tenía nada y madre ya 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 bien pagado bien invertido da igual sí porque al final es que no tienes tiempo tampoco de hacerlo todo y no estamos preparados no estamos preparados también ahora que me estoy me estoy volcando más con la web porque dadas las circunstancias la venta en tienda la tenemos un poco complicada en los meses los meses que vienen pues en este tiempo de cuarentena le he metido caña a la web que siempre la tenía como un poco poco cuidada siempre la hemos tenido y con los productos pero igual no estaba toda la colección no estaban bien las descripciones sabes estas cosas y ahora estoy estoy metiéndome más en el tema de web y la verdad que es un mundo o sea ahora me doy cuenta de que si quiero que la web esté bien posicionada que si el SEO que tal tengo una amiga que justo ha hecho un máster de marketing y posicionamiento y me está echando una mano pero claro esto también es muchísimo trabajo sí, sí, sí total yo no sé cómo te lo haces tú pero yo ya no sé no sé cómo sabes porque claro en este momento vale estoy muy muy focalizada en el tema de la web pero porque no estoy atendiendo la tienda porque está cerrada por las circunstancias pero el día que volvamos a abrir no sé cómo lo voy a gestionar yo me di cuenta también de que al final es que no puedes hacerlo todo a la vez vale más la pena centrarse en algo yo al final escogí centrarme por las redes sociales más que igual por un tema de SEO cosas así porque es que entre que hacía o vídeos o tal no me daba realmente a crear post que pudieran posicionar bien en Google entonces dije mira voy a apartar esto voy a tener la parte de la academia bien formada que bueno mi pareja es mi socio en ese sentido que hace todo el trabajo técnico y eso me salva mucho pero para digamos para encontrarme para conectar con la gente dije redes sociales y me quedo ahí sí sí la verdad y además que antes también estabas hablando de las redes que puedes encontrar tu manera porque hay gente que piensa que estar o tener presencia en las redes es exponerte tú como persona constantemente no tiene por qué ser así o sea tú puedes explicar y defender tu producto de muchas maneras o con vídeos saliendo tú o no saliendo tú o con fotos o imágenes editoriales o de campañas o de lo que sea al final sí que es verdad que a la gente le gusta verte sí porque porque es verdad y de vez en cuando pues tienes tienes que salir o que no sé que te vean pero pero no no es solo eso sí y que aún así aunque tengas que salir realmente realmente no tienes por qué exponer tu vida claro yo salgo muchas veces en stories o en youtube y tal pero realmente como saber de mí saben las pocas cosas que les he contado en realidad en lo que tenemos que conectar en mi caso es en la costura y el patronaje y si yo tengo la vida que tengo pues es que no les importa claro no claro tú evidentemente tienes que tienes que aparecer pero a mí es verdad que como diseñadora pues muchos amigos o clientes o demás me lo me lo me lo dicen tienes que salir más y tal y estos días que estábamos aquí encerrados sobre todo al principio pues por qué no bajas a la tienda y enseñas la ropa y la explicas y yo pensaba digo madre mía digo ahora me tengo que poner yo a hacer esto de verdad cuesta empezar cuesta empezar pero igualmente lo que tú decías que hacer unos vídeos también lleva su tiempo mucho mucho y empecé a bajar a la tienda porque tenía algún pedido online y tal y me ponía a currar y no tenía tiempo de hacer estos vídeos de hacer estos stories tampoco que al final dices bueno es que es imposible o sea no se llega a todo no se llega a todo tienes que escoger los que funcionan para ti y ya está bueno ensayo error sí sí total todavía vamos sí y a ver quiero que hablemos también un poco de la filosofía de la marca porque a la gente pues eso también a los chavales que están empezando les hago hincapié en que a día de hoy para poder competir en la industria más que obviamente que el producto tiene que tener una calidad de eso lo damos ya por supuesto por lo menos en el sector no en el fast fashion sino en el sector en el que nos encontraríamos nosotros pero que es súper importante para poder competir el valor intangible de la marca es lo que realmente va a hacer que se justifiquen por una parte y hablando claro los precios que tenemos que poner porque podríamos enseñarles el excel del desglosado del precio para decirles que está justificado y aún así no calaría tenemos que hacerlo a través de ese valor intangible de la marca entonces en colmillo de morsa aunque nos has comentado un poco ya cuéntanos un poco la filosofía porque de hecho yo os conocí si no recuerdo mal en un evento que hizo la editorial de Gustave Hill ahora no sé si estoy diciendo el nombre bueno que era algo de sostenibilidad y fue hace años hace muchos años o sea yo estaba estudiando igual era 2012 o 2013 ¿sabes? vale pero bueno que era era un evento y hablaban sobre tema de sostenibilidad y fuisteis y ahí os conocí vale pues sí nosotros desde que empezamos que de hecho cuando empezamos el tema de la sostenibilidad era algo como muy muy incipiente no estaba digamos ya solo el concepto en sí no era algo que estaba dando tanto que hablar en la moda sino que se hablaba más de temas de slow fashion y demás entonces nosotros cuando ya empezamos con la marca sí que buscábamos pues trabajar con tejidos naturales con algodones con linos empezamos a trabajar con algodones orgánicos que era como lo primero que encontrabas así en el mercado en cuanto a sostenibilidad con lanas también de fibra reciclada y cosas así y un poco la idea era retornar a lo natural también en cuanto a inspiración era un poco buscar pues la naturaleza creadora y la naturalidad en el vestir en las prendas con sigletas como relajadas muy fáciles de llevar entonces poco a poco el tema de la sostenibilidad ya se fue como extendiendo un poco más y los proveedores pues ya ofrecían pues tejidos con más certificaciones porque en aquel momento las certificaciones que había básicamente era de de tintura no tóxica y cosas así no había en el bot y todo esto no estaba todavía y poco a poco pues fuimos fuimos entrando más en todo el tema de la de la sostenibilidad y y ahí seguimos ahí seguimos entonces la marca la considerarías slow fashion dentro de lo que engloba ese movimiento nada es slow vale yo no puedo decir que sea slow porque voy slow slow pero fast que no llegas o sea realmente no puedo decir que sea slow fashion porque hago dos colecciones al año de 50 modelos entonces no es slow fashion esto realmente yo creo que vender una marca con un concepto de slow fashion hoy en día sigue siendo muy difícil porque la clientela todos el consumidor está muy 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 acostumbrado en comprar en temporada en rebajas en mid season en black friday entonces tú cuando descontextualizas una colección y se la intentas vender fuera de timing si no si estás en campaña de rebajas y no tienes rebaja cuesta mucho de vender si si tienes una colección que no entra en mid season y es mid season o que es black friday entonces esto al final es una barrera y para vender a mayorista aún más porque las tiendas ya trabajan con la antelación de ver las colecciones cuando son los desfiles y las ferias se hacen ya su selección seis meses antes entonces si tú quieres presentar una colección y realmente la presentas y la lanzas para comercializarla ya yo creo que que no tienes el tiempo suficiente como para poder comunicarlo antes y que tanto el comprador tienda como el comprador final se familiarice y tenga ese deseo ¿no? ya lo retenga le guste y tenga el deseo de comprarlo yo creo que el slow fashion todavía no estamos preparados aquí todavía no yo hago cosas aparte porque yo hago las dos colecciones de temporada con sus lookbooks sus fotos de campaña todo pero como tengo la tienda pues a veces me hago me quedo corta en la producción de verano vendo más de la cuenta o tengo más pedidos y me quedo sin stock y entonces hago pequeñas producciones para mi tienda pero hago modelos que igual no hay fotos no están en web y solo están en la tienda no lo comunico la verdad hay piezas pues que vienen las clientas y me dicen ostras esto no lo tienes en la web no pues mira lo he hecho ahora pero son como cosas concretas igual de un modelo que vendí el año anterior lo hago en otro tejido en otro color o con alguna modificación cosas así pero trabajar solo con un concepto de slow fashion lo veo muy complicado también por el tema por el tema de que necesitamos unas imágenes sí estoy completamente de acuerdo tienes que hacer unas fotos porque esas imágenes son para comunicar tanto en tus redes sociales como para tu web como para enviar a estilistas entonces es mejor hacer dos shootings grandes al año que inviertes inviertes ya dinero en eso y ya tener todo el material fotográfico que no ir organizando campañas que también las hago pero cosas más de tipo editorial en exterior ya no implica alquílate un plato todo el día con el equipo ya son cosas pues más así o colaborando con estilistas estilistas que tienen editoriales y nos vienen a buscar ropa para los shootings entonces claro tú ahí ya no tienes el control de la dirección de arte ni del estilismo pero bueno puedes utilizar esas imágenes para las redes también sí al final colaborar para esto yo creo que a mí me ayuda muchísimo la verdad yo contacto con los estilistas y luego ellos ya me escriben oye que tengo un shooting me paso a ver que me encaja tengo un test para una modelo y así y al final ese material tú lo puedes utilizar también sí y como ha salido el tema del consumidor lo tenía te lo quería preguntar después pero voy a aprovechar ahora me voy a poner un poco en plan de abogada del diablo cuando digamos que serían las marcas de autor y el fast fashion y muchas veces se culpa al fast fashion por el hecho de que a las marcas de autor pueda ser muy complicado salir adelante y mi pregunta o quiero que me digas tu opinión hasta qué punto ahí en realidad tiene la responsabilidad obviamente la empresa el fast fashion o la empresa que sea tiene la responsabilidad de cómo produce de las condiciones en las que lo hace y todo este tipo de cosas pero a la hora de adquirir las prendas la responsabilidad qué grado de responsabilidad tiene el consumidor vale mira sabes lo que yo pienso es que al final estas empresas hacen tal campaña de lavado de imagen que tú te lo crees es que al final es que nos lo creemos porque no sé si el ser humano es ignorante o se cree lo que quiere creer o le da igual pero realmente el año pasado en 2019 todas las empresas de fast fashion estaban utilizando el tema de sostenibilidad como como el nuevo marketing no sé yo estaba viendo campañas en televisión de no la voy a nombrar pero es igual una sueca y otra de aquí y todas con el colectivo y join y todo y bueno quién se lo cree bueno si tú te lo crees ok pero al final todo es esto poco a poco la gente se da cuenta poco a poco yo todavía no he convencido a mi madre de que deje de comprar allí todavía estoy convenciendo a mi madre de que deje de comprar allí y le digo pero mira estos vídeos pero mira esto pero mira cómo se foca y es muy difícil es muy difícil también es un tema de poder adquisitivo y de que tenemos aquí compañías en España muy grandes en el fast fashion y nos lo han vendido como un orgullo de país porque es lo único que tenemos y y entonces claro pues decir que eso es bueno pues son empresas que no son ni buenas para el planeta ni buenas para el resto de seres humanos del planeta ni ni para nada pues es la realidad pero ¿quién quiere cambiarla? empecemos a ver ¿no? si con esta situación algo tira para adelante cada vez sí cada vez hay más gente que se da cuenta de esto y ellos o se ponen las pilas bueno es igual al final harán unas campañas de marketing que tú te creerás cualquier cosa como que una camiseta de algodón orgánico puede valer 7 euros y ya está y nos lo creemos sí a eso quiero llegar a eso quiero llegar a veces que creo que como a veces buscamos creernos esa ignorancia que decías y es un poco lo mismo ¿no? que que pasa en el tema de la comida y todo eso ¿no? cuando te ponen las etiquetas en la comida pues de de verde de eco tal de no sé es marketing y bueno si si te lo quieres creer que las galletas estas son de X manera pues te lo puedes creer ya con la comida pasa un poco igual ¿eh? nosotros a veces compramos en en supermercados ecológicos algunas cosas no todo porque es que es un tema de de bolsillo al final sí ojalá pudiera comprar algo en hereditas pero pero sí que hay que tomar conciencia también al margen de que sea más sostenible o menos de a quién queremos beneficiar a quién quiero beneficiar pues yo prefiero comprarle a la frutería que tengo debajo de casa que es un comercio pequeño familiar que no irme a un gran supermercado y al final que haya cuatro personas muy muy ricas y el resto dependamos de pues yo creo que hay que volver un poco al comercio más de barrio y que la riqueza esté más repartida no puede ser que que sólo ganen los mismos siempre sí tomar dentro de lo que podemos ya dices pues por poder adquisitivo por lo que sea pues tomar un poco la responsabilidad de lo que está en nuestra mano ¿no? porque también yo he escuchado muchas veces bueno yo yo compro en el supermercado porque no tengo tiempo de ir a que sea a la frutería que sea la verdulería que sí pues claro yo me he dado cuenta de que eso no es cierto porque antes no, no lo es no lo es íbamos al supermercado y así y últimamente como voy tan tan de culo con todo que no sé ni qué día como aquí allí o tal y compro lo del día compro la cena del día porque si hago compras grandes se me queda se me queda en la nevera al final ¿no? y compro el día y voy al mercado y si compro fruta fruta y si compro carne tengo la parada detrás quiero decir que salgo del trabajo paso por el mercado que está en la calle de encima entro un momento y compro y me cojo el autobús y me voy a mi casa no tardo más que si voy a una gran superficie a una cadena la verdad no tardo más pero es que las empresas así grandes al final piensas ostras estas empresas que están pagando impuestos en Irlanda que el dinero se va que vale darán mucho trabajo pero al final también da trabajo todos los autónomos que hay al final todo es esto al final todo es esto toda la industria que había textil aquí en nuestro país que se la cargaron se la cargaron ya en los 70 y en los 90 fue el remate por irse a fabricar afuera ostras esto sí que era un valor de país que teníamos aquí una industria mira como en Italia lo han mantenido y en Francia también y aquí pues se perdió todo y y dejaron que fuera así pero bueno poco a poco poco a poco la mentalidad también de mucha gente está cambiando poco a poco y hoy hablando de este tema de talleres y tal a ti te costó mucho encontrar sitios donde o por lo menos al principio si tenías que hacer producciones pequeñas y tal que te las cogieran esto es la búsqueda constante del taller taller y proveedores nunca paras de buscar sí la verdad es que como eres pequeño pues nadie quiere hacerte lo tuyo porque la cantidad es muy pequeña si te lo hacen pues más caro porque es pequeña luego de repente te dicen que sí y te lo tienen que hacer entre semanas y tardan un mes y medio porque claro como tienen más producciones grandes pues lo tuyo queda ahí sí esto es un problema pero hay que ir buscando y haciendo contactos siempre yo muchas veces tengo que cambiar de taller porque de repente pues uno cierra o el otro se ponen a coser para una empresa grande y solo cosen camisería y ya y al final esto esto así cuando cuando nos dimos cuenta de todo este problema contratamos a a Montse teníamos la costurera con nosotros y la mayoría de las producciones las hacíamos nosotros en la tienda con tres máquinas de coser hacíamos los muestrarios y las producciones y cuando teníamos pedidos de otras tiendas que igual teníamos que producir un poquito más pues entonces sí que trabajábamos con talleres pero en general trabajo con talleres pequeños ahora mismo trabajo con una costurera de Barcelona que me hace todo lo que es el punto circular y luego con un taller de Santa Coloma que también es familiar que me hacen toda la plana y en Igualada tenemos un taller que nos hace el tricot y así así vamos y en la parte del patronaje te encargas tú todo lo que es el diseño el patronaje y el escalado lo hago yo cuando tenemos producción grande pues lo llevamos a digitalizar para que nos hagan el resto de tallas y lo corten lo corten a máquina pero en general no en general como hacemos colección grande que tenemos unas 50 modelos o así nunca sabes realmente si te van a pedir más de uno o de otro en algunas temporadas pues si hay algún modelo que sí que llegamos a mínimos entonces sí pero si no no nos es rentable digitalizar y llevarlo a cortar para llevar a cortar tendríamos que hacer para que empiece a ser un poco rentable unos 50 por modelo y ya no suelo hacer 50 igual en el punto de circular de canalé y esto sí pero del resto de colección no como mucho 20-25 prendas por modelo y oye te fue difícil dar con Monse es que yo estuve trabajando en una marca con tema patronaje y costura y tal y no sé si es que tenían mala suerte pero es que era difícil encontrar personas que supieran coser las cosas como tenían que ser pues mira con Monse tuvimos una suerte tan grande porque pusimos un anuncio creo que en Infojobs sí en Infojobs creo y nos llegaron unos cuantos currículums y hicimos tres entrevistas tres entrevistas sí y luego presenciales no hicimos unas cuantas telefónicas y presenciales dos y con Monse fue una suerte porque ella venía de haber cosido primero muestrarios en mango durante muchos años y luego los últimos siete o ocho años había estado cosiendo en Louis Vuitton todo el tema de marroquinería y cualquier cosa o sea cualquier cosa ella lo resolvía y esto también es súper importante porque a veces hay tejidos que los acabados no son los usuales si trabajas con tejidos como más técnicos o con relieves pues no sabes cómo va a resultar si le pones una vista o un bies o entonces el ir probando estas cosas con agilidad también a nosotros nos hizo ganar muchísimo tiempo y la verdad que con ella estaba tan a gusto que era como una más de la familia sabes y ahora que no puede estar con nosotros trabajando bueno le mando un abrazo pero por ahora no no me he buscado otra costurera porque no no me veo sabes como tenía ese feeling con ella bueno me alegra escuchar esto sabes porque precisamente también con el podcast lo que quiero es dar visibilidad justamente a estas profesiones que es que muchas veces como que se invisibilizan y no tienen el reconocimiento que realmente deben de tener los costureros los patronistas o pueden ser bordadores también en fin todas estas cosas más artesanales que realmente al final para tener que hacer el trabajo bien necesitan una experiencia detrás si si es muy importante es un es un sector que ha trabajado mucho tiempo con economía sumergida no hay gente joven no hay gente joven va a ser difícil yo creo que si ahora está difícil cuando se empiecen a jubilar no sé lo que vamos a hacer es que es que es un problema es un problema que pues que igual también es culpa de yo me incluyo más aunque aunque estudié diseño me incluyo más dentro del sector esto del patronaje y tal creo que también es un poco nuestra responsabilidad el no mostrar la profesión de una manera atractiva ¿sabes? para que jóvenes también quieran venir a esto porque es que es eso si no es que es una profesión muy dura y está muy mal pagado también yo en este sentido creo que tendrían que plantearse los talleres que hay aquí la verdad está muy mal pagado muy mal pagado y aquí también la gente que produce aquí también ajustan muchísimo los precios o sea yo cuando voy a un taller a veces sé que estoy pagando un poco más pero lo prefiero prefiero saber que al menos esta gente que está trabajando allí puede estar con su contrato y bien que si yo ya son muchos años yo ya sé lo que se tarda en confeccionar cada cosa y sé qué precio es rentable y qué precio no o sea si tú estás ya pagando por una prenda por debajo del precio que tú crees que se tardaría lo que se cobra la hora ya ves ya ves lo que esa gente puede estar cobrando esto es así entonces al final creo que cada uno tiene que ser un poco consciente y poner unos precios que sean dignos pero aquí porque aquí también hay hay muchísimos talleres que está trabajando gente que no que no que no que no que no está en condiciones sí 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 mi punto mi punto de inflexión yo tenía claro que quería emprender pero mi punto de inflexión para hacerlo fue en una producción que me pagaron a tres euros una blusa de conseguir una blusa en mi casa con mi luz con mis gastos vamos que estaba pagando yo o sea y ahí dije pero pero que estoy haciendo de aquí ¿sabes? sí sí claro claro pero es que llegados llegados a ese punto ¿no? como una marca te puede pedir te puede ofrecer tres euros por confeccionar una blusa es que es inviable o sea es que no 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 en el país en el que estamos con el salario que tenemos no es no es factible el tiempo que se genera por eso que la gente no es consciente cuando van a una empresa grande y ven una blusa que vale 9,90 claro si yo les explico 9,90 ¿cuánto se tarda en coser una blusa? ¿qué estás con esa blusa? ¿una hora y media? entre que la coses la plancha los botones y todo ¿tú cuánto ganas la hora? ¿cómo puede valer 9,90? es que es que es así pero bueno oye ¿qué opinas de maestros de la costura? ¿lo has visto alguna vez? te digo la verdad no lo he visto no porque porque llego a casa tengo la PEC la tengo que bañar tiene que cenar no sé qué ceno yo y cuando llega mi momento de que ya he terminado el día estoy tan destruida que es que no no sé ni lo que dan en la tele ni en qué día estoy o sea te importan no lo he visto algún día haciendo zapping pero no te puedo hablar de nada ni de nadie porque no me he quedado bueno dejémoslo dejémoslo bueno pero me caen me caen muy bien ellos sí es verdad me parecen como muy muy televisivos ¿no? son guays para ti sí los jueces son buenísimos o sea eso es así pero que bueno es que como no esto lo dejamos te juro no te puedo decir porque no no lo veo estoy súper out soy muy muy out de todo yo no me entro de nada y una cosa también ¿vendes en puntos multimarca? sí vendemos en tiendas multimarca también sí ¿este es del principio? sí inicialmente cuando empezamos con la marca bueno cuando empezamos con la marca vendíamos pues en alguna pop-up que hacían no te puedo decir tipo market porque no había no existía el concepto market existía concepto market igual en cosas como más vintage y tal pero de diseño y así no no había ¿no? y vendíamos pues en alguna pop-up que se hacía en algún hotel de Barcelona en en la Cibeles en la Mercedes-Benz que también hacen como un espacio de venta durante los desfiles y tal y la idea inicial pues fue vender a otras a otras tiendas multimarca entonces al principio antes de tener la tienda íbamos a ferias a París estuvimos yendo a Capsule y a Cusnés y a través de las ferias pues contactamos con con buyers de tiendas que iban a ver las colecciones y compraban y hacían pedidos allí y tal y aquí en España también y luego en el 2000 bueno en el 2012 cerraron tres o cuatro tiendas de las que estábamos vendiendo en Barcelona fue como un año desastroso y en el 2013 fue cuando decidimos abrir abrir nuestra tienda y entonces ahí ya dejamos de ir a ferias para centrarnos un poco más porque también nos dimos cuenta que la colección que estábamos haciendo hasta el momento era un poco difícil de vender en Barcelona en temporada o sea vendíamos muy bien en rebajas pero como el posicionamiento era un poco más más alto nos costaba darle salida al producto por tema precio y entonces empezamos a hacer cosas más más para el día a día también más las de punto más al final cosas como que llevamos cada día y cambiamos también un poquito el posicionamiento de rango de precios de la marca si te lo preguntaba precisamente por eso también porque en las tiendas multimarca si no me equivoco normalmente pues la tienda que lo está vendiendo se queda como un porcentaje por entonces claro esto lo tienes que tener en mente a la hora de escandallar la prenda que muchas veces empieza el nuevo diseñador empieza vendiendo intenta ajustar los precios porque siente que si no no se lo van a comprar y claro luego si va a vender a otra a una tienda multimarca es que ya pierde totalmente no no realmente esto esto lo tienes que arrancar ya desde inicio así y es que se funciona así si tú vas a querer vender a multimarca tienes que tener el margen pero el error que comete mucha gente es vender sin el margen que toca porque normalmente tú cuando diseñas un producto y tiene un coste x el precio al que tú lo vayas a vender luego mínimo tiene que ser un por 2 normalmente se hace precio de coste multiplicado por 2 ese sería el precio de mayorista y luego sobre el precio de mayorista por 2,5 sería el pvp o sea al final del precio de coste si son 10 euros como mínimo va a valer 50 en tienda porque al final es un por 5 lo que hay y mucha gente el error que comete es decir bueno no como lo voy a vender yo pues lo dejo en un por 2 pero claro si tú tienes que pagar un stand de una feria o de un market tú ya estás añadiendo otros gastos que no son los del coste solo o sea tienes que tener más margen no puedes trabajar solo con un por 2 porque si no no vas a poder tener para luego reinvertir en producir más en más markets o lo que sea o sea trabajar con un margen muy ajustado o vas a vender mucho mucho volumen o vas a volumen o no tiene sentido totalmente es que en el último vídeo que subí al canal les hablaba precisamente de esto y que tengan también en cuenta dentro de todo esto de los márgenes y tal que encima van a tener que pagar unos impuestos que también tienen que ir añadidos es que son muchas cosas sí son muchas cosas yo recuerdo que al principio pensaba wow es que las tiendas multiplican por 3 y yo gano menos que la tienda y tal pero claro es que la tienda paga un alquiler paga un seguro paga un autónomo paga suministros claro al final hay tantos gastos y el IVA y el IRPF es que tienes que tener el margen porque si no no te queda nada si no no te queda nada y ese es ese ese es el precio hay que darle el valor que tiene porque lo tiene realmente yo realmente si yo cuento las horas que dedico no estoy cobrando lo que debería de cobrar no lo estoy cobrando te creo porque muchas veces hacemos los markets que estás allí un sábado y un domingo 12 horas al día y tú divides lo que has vendido por las horas que has estado sin descontar la comida el estarramiento tal y dices madre mía pero si sí que estoy ganando pero claro todo suma ¿no? al final que se trata un poco de eso pero que vaya que nosotros no la gente la gente lo ve como a veces desde fuera se ve muy bien se ve muy bonito parece que todo te va fantástico parece que no te esfuerzas ¿no? parece que no sudas parece que que ganas mucho sin hacer nada y dices madre mía y el trabajo que me cuesta y ahora por eso que tú decías que como ya llevas años hay una gran parte del trabajo que ya la tienes resuelta que ya tienes los proveedores que ya tienes los talleres que ya ese tiempo en esa búsqueda ya no lo tengo que invertir ¿no? pero aún así tú te haces una previsión de timing yo nunca lo cumplo o sea no sé nunca lo cumplo no sé lo que sucede demasiadas cosas entre medio al final pero que nunca nunca llego a los timings que me propongo nunca pero bueno y entre todas estas cosas que has hecho de ir a ferias o cuando abristeis la tienda tal ¿cuáles dirías que son las que las más acertadas las que piensas que fueron más acertadas para crecer? esto es difícil yo creo que cada cosa en su momento al final no es cuál fue la acertada sino el que te tienes que centrar en un modelo porque es un modelo diferente y que si abres una tienda te tienes que adaptar mucho al cliente que tienes de esa tienda de ese barrio de esa ciudad porque no no es lo mismo vender en el barrio de gracia de barcelona que es donde estamos a tener una tienda en el born que también tuvimos una tienda en el born que es mucho más turístico y se pueden permitir gastar más tienes otro tipo de público otro target igual más joven también o diferente al final es centrarte y focalizarte bien en una cosa si quieres ir a más pues con un equipo más grande porque una persona no puede abarcar todo nosotros dejamos de ir a ferias también porque es que no teníamos tiempo o sea teníamos dos tiendas las producciones todo no llegábamos no llegábamos y entonces decidimos centrarnos en vender en nuestra tienda y continuar con el con el mayorista en España tenemos tenemos el agente y el showroom aquí en España que se encarga de contactar con todos los clientes y ellos trabajan a comisión ellos tienen su espacio con las colecciones contactan con las tiendas y tienen su comisión por ventas y ya está la parte comercial agentes que no llegas a todo y ojalá tuviese tuviese capital como para poder tener un equipo más grande pero ahora quien arriesga también ya y y bueno ya para terminar simplemente creo que hemos hablado de un montón de cosas que que les van a ayudar un montón y si tú si volvieras atrás te darías algún consejo sí 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 sobre todo que sobre todo que me preparase bien y me formase bien porque cuando nosotros empezamos el proyecto fue recién graduarnos y enseguida nos dimos cuenta de ostras no tenemos ni idea de empresa hemos estudiado asignaturas de marketing y asignaturas de empresa en la universidad pero no tengo ni idea de los modelos que tiene que presentar un autónomo qué tipo de sociedad tenemos que constituir cómo registro la marca o sea ni idea y lo que hicimos fue formarnos a través de Barcelona Activa que tienen pues cursos y módulos para para emprendedores y entonces te asesoran en cómo hacer un plan de empresa un poco en todo un poco todo general pero sí que intentaría formarme un poco mínimamente y si si tienen anteriormente pues un contacto laboral en el sector igual también es positivo porque igual estás trabajando para otra empresa y empiezas a conocer proveedores o talleres o y ya te abres un poco pues un poco de camino con todos esos contactos no está mal nosotros fue un poco todo surgió como un torbellino y ya estabas allí ya no tenías tiempo el alejarse llevar y a ver a dónde llega al balance como sea y ya venga ya está sí pero si realmente tienen claro que quieren emprender un proyecto en en moda yo les recomendaría primero que tengan claro para empezar qué es lo que quieren hacer si quieren hacer una marca de de preta por té si quieren hacer hombre o mujer o accesorio qué tipo de accesorio qué posicionamiento dónde dónde lo van a comercializar claro porque es que es todo tan distinto al final no no es lo mismo por eso por eso que nosotros dejamos de ir a ferias también porque no es lo mismo irte a una feria de París que los compradores de las tiendas son tiendas de todo el mundo que irte a una feria en España que igual hay tiendas multimarcas nacionales más chiquititas que también apuestan por el diseño local pero igual buscan prendas no tan arriesgadas sino más llevaderas entonces es intentar primero crearte una visión de cuál es el el panorama ¿no? de cómo se se gestiona toda esta parte comercial para tener claro el el qué y el cómo si es que muchas veces pensamos que que el que el que va a triunfar más o el que lo va a petar más es el que el que se considera el más original el que hace cosas súper pues eso o extravagantes o que no se ven o tal y realmente la mayoría del mercado no está preparado para eso o sea vale más la pena esa parte de negocio pararte a pensar esa parte de negocio y y es que al final es que salgan los números o sea creo que en un ámbito o en otro de la vida todo el mundo tiene un talento pero la diferencia del que sale adelante es el que es consciente de que el mundo al final es un negocio y que te tienes que en cierta manera adaptar si yo esto se lo digo también muchas veces a los alumnos y tal que les digo que Lady Gaga solo hay una o sea si tú quieres hacer toda esta parte como más creativa tal y demás está genial pero piensa que no vas a vivir de comercializar esa pieza tendrás que buscar luego un ingreso alternativo pero no será porque vayas a vender esa pieza o sea de hecho hay diseñadores que sí que trabajan el diseño de moda como algo más más creativo más escultórico más no sé tipo Leandro Cano pero esas piezas no se van a comercializar en su mayoría entonces él ahora está haciendo una colección paralela que sí se va a comercializar bueno pues esa es su parte de imagen su parte que le llena a nivel creativo pero luego hay la parte que sostiene la marca que lo mantiene y le permite hacer lo otro al final es buscar buscar la manera si tú quieres enfocarlo vale o quieres vestir a Lady Gaga también pero que solo hay una Lady Gaga entonces si de repente Lady Gaga no a ver qué hacemos bueno pues ya está muchas gracias que no te quiero robar más tiempo y me ha gustado mucho bueno señores señoras se nota que este es el primer episodio porque después del pedazo de entrevista que nos ha dejado aquí Elizabeth yo va y ni siquiera le pregunto que dónde podemos encontrar a Colmillo de Morsa pero no pasa nada porque os lo digo yo ahora mismo podéis encontrar a Colmillo de Morsa en su web colmillodemorsa.com y también en Instagram con el propio nombre Colmillo de Morsa vais a encontrar los links en las notas del programa podéis acceder desde las descripciones de los propios podcasts o desde la web de patercos.com es mi web mi academia de patronaje y confección online y desde la sección de podcast podéis acceder si os ha gustado el programa por favor yo os pongo mi gorrilla verde dejar ahí algunas estrellitas compartirlo dejar comentarios en fin que cuanto más gente lo oiga a ver que yo esto no lo hago por mí o sea cuanto más gente lo oiga pues los invitados no voy a tener que ir yo detrás van a estar ellos rogándome que los traiga así que ya sabéis compartirlo y nos vemos en el próximo episodio y nos vemos Gracias.